Bueno, ahí teníamos esa demostración musical de los latinos. Vamos a hablar con el doctor Lionel Arguello, rostro conocido en nuestro país, epidemiólogo. Vamos a hablar del coronavirus, una preocupación mundial sobre este virus y las afectaciones que pueda tener en nuestros países. Se dice y se habla, más bien hoy temprano conocía, de que ya está demostrado el caso en México. Se descartó el caso en Colombia. Pero más adelante le vamos a poner un mapa que hoy en la mañana compartía CNN, donde graficaba los puntos donde ya se ha descubierto y se confirma que existe el coronavirus. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, un placer. Gracias. Y siempre le agradecemos que acepte nuestra invitación para hablar sobre este tema, desde su experiencia y conocimiento. ¿Cómo podemos definir el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus, como su nombre dice, es un virus que pertenece a una familia que se llama coronavirus y son microorganismos muy pequeños que para poder vivir tienen que vivir dentro de una célula. Por eso el virus, digamos si yo tuviera gripe ahorita y el virus cae ahí, va a vivir durante varias horas, hasta que se seque totalmente la gotita y la célula muere, muere el virus. Entonces el virus tiene capacidad unos más que otros de infectar. Por ejemplo, el sarampión. El virus del sarampión, de cada 10 personas que se ponen en contacto, entre 9 y 10 pueden adquirir la enfermedad. Es lo más, lo que más se disemina es el virus del sarampión, que por suerte tenemos buenas coberturas de vacunación en el país y en bastantes lugares del mundo. ¿Cómo llegó al humano este virus? Ahí tenemos algunas imágenes donde se grafica un poco y más adelante les vamos a compartir el video. ¿Cómo llegó al humano? Porque se dice que fue contagiado o transmitido de animales. Sí, tanto los animales como los seres humanos tenemos microorganismos. Algunos nos afectan y otros no. Por ejemplo, en mi garganta, si vos ahorita me examinás, vas a encontrar algunas bacterias y en mi estómago o en mi intestino vas a encontrar algunas bacterias que no me enferman, sino que más bien me ayudan. Son unas bacterias buenas, pongámosle un nombre. Pero cuando hay bacterias malas, esas sí me pueden afectar. Entonces, en este caso, hay animales, por ejemplo, hay un animal parecido al mapache, están los murciélagos, están las culebras, que se ha visto que mantienen estos virus. Ellos no se enferman, pero mantienen estos virus. Entonces, la relación entre los seres humanos y los animales cada vez es mayor. Y especialmente en países como China, que son una población enorme, para que te quedes idea, China tiene 6.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros en Nicaragua tenemos 50. O sea, en China hay 12 veces más. Si vos agarras 10 cuadras aquí, 10 cuadras aquí, ya tenés el kilómetro cuadrado. O sea, la cantidad de gente es enorme. La posibilidad de que más gente adquiera la enfermedad es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consumen mucho animal, sobre todo animal salvaje. Y entonces, lo que se ha investigado es que este virus, que pertenece a la familia coronavirus y que tiene un nombre específico, se llama 2019 Nuevo Coronavirus, pertenece a esta familia y en esta familia se ha encontrado varios animales. Entonces, este virus lo identificaron en el murciélago, después lo identificaron en las culebras y ya se demostró que la culebra es la que le transmitió la enfermedad a una persona, posiblemente por estar en contacto. ¿Esto fue ahorita? Esto fue lo que pasó en China. Ah, ok. Lo que le digo ya es que había un caso, y hoy lo estuve leyendo también en ese artículo, donde detallaban el origen, se habla que en Arabia Saudita hubo el caso de un coronavirus, pero que es una cepa distinta, ¿verdad? Sí, es que el coronavirus, digamos, tiene muchísimos virus. El coronavirus es como que digas Arguello, por ejemplo, hay un montón de Arguello. Claro. ¿Verdad? Algunos somos parientes, otros no. Pero a final de cuentas es Arguello, es la misma rama. Entonces vienen, cuando decimos coronavirus es como que digas Ramírez, como que digas Mendoza, es un apellido, ¿verdad? Y hay aproximadamente, que nos afecten a nosotros, hay aproximadamente como siete. Pero de esos siete hay tres, en este caso con el nuevo, ahora hay dos, que son el MERS y el SARS, que son enfermedades virales producidas por un coronavirus que te producen enfermedades respiratorias graves. Este tercero, el nuevo coronavirus, es el que también está produciendo enfermedades graves. Bueno, el SARS causó una buena cantidad de muertos. Muchísimos muertos, sí. Muchísimos muertos. Algunos médicos expertos dicen que por las pocas muertes que ha causado este coronavirus, pues no representa una amenaza como el SARS. Así es, no, o sea, pareciera que no. Lo que pasa es que en esto uno tiene que ir más adelantado. Ahora hay que comenzar a educar más a la gente y hacer medidas de prevención, porque como veremos posteriormente, está en tus manos poder controlar esta enfermedad. Pues no hay que esperar que venga de afuera alguien a hacértelo, sino que uno mismo puede controlarla. Ahora, se habla también que no hay una medicina, no hay una receta médica, una indicación médica que sea para contrarrestarlo. Por ejemplo, yo estaba leyendo también ese artículo que recomiendan ir a descansar y hablar un poco sobre las señales o cómo se manifiesta el virus, doctor. Sí, bueno, básicamente es como cualquier gripe. Comenzas con fiebre, tenés tos. La gran diferencia aquí es que evoluciona muy rápido. Después de tos, comenzás a tener dificultades para respirar, cansancio, y eso ya te demuestra que tenés neumonía, o sea, que tenés una infección en las bases de los pulmones y te puedes complicar. De esta enfermedad específica no se sabe, pero sus familiares, el 25% se complica, el 10% fallece. Entonces, cualquier gripe que evolucione rápidamente hacia el cansancio, uno tiene que decir que esté sospechoso de una enfermedad respiratoria grave, en este caso, de una enfermedad producida por el coronavirus. ¿Qué podemos hacer? Ya decíamos ahora temprano que hay un caso, lo tenemos cerquita, pues en caso de México. Está en México, ahí en Estados Unidos, en Brasil están investigando. O sea, tenemos varios problemas alrededor de esto. Efectivamente, por la comunicación que tiene el mundo, en cualquier momento lo podemos tener en Nicaragua, como se puede tener en cualquier otro país. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ahí en el mapa, miran, en lo rojo es que está confirmado. En lo amarillo es a donde hay sospechosos. O sea, que México, según el mapa, no está confirmado, ¿verdad? No está confirmado todavía. No está confirmado, están investigando. Lo bueno es que ya, como se identificó a qué familia pertenecía y cómo es el, ya se tiene la fotografía del virus y todo, ya se tiene el diagnóstico, el tratamiento. No, no hay tratamiento todavía, ni vacuna, pero se tiene el diagnóstico. Vemos que Brasil, el caso Brasil, he escuchado temprano también que había un caso de que se estaba en investigación. Entonces, en relación, si vemos este mapa aquí, posiblemente en menos de un mes vamos a comenzar a ver más pintura en este mapa. ¿Más repunto rojo? Sí, es lo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Tomar las medidas desde ya. No esperar a que Centroamérica se ponga rojo, sino comenzar a tomar las medidas de prevención. En ese sentido, ¿qué medidas de prevención tenemos que tomar? En primer lugar, toda persona menor de 5 años y mayor de 60 años debe vacunarse contra la gripe, porque en este país tiene vacunas, que las puedes conseguir en el Ministerio de Salud gratuito o pagarlas en el privado. Y aunque no es del mismo virus, lo importante es que vos estés protegido. Porque, ¿qué sucede si a mí me da gripe? Ya mis defensas se bajan. Y si entra el coronavirus, entonces me va a agarrar, como decimos nosotros, con los pantalones abajo y no vamos a poder tener posibilidades de defendernos. Eso es uno. Dos, tenemos que estar claros que cada uno de nosotros es responsable de aumentar sus defensas y aumentar tus defensas comiendo bien, ¿verdad? Disminuyendo porciones de alimentos, si estás obeso, si estás gordito o gordita, o hermosa, como decimos aquí. Y también tenés que consumir muchos vegetales, consumir mucha fruta, hacer ejercicio, que todo esto aumenta las defensas. No es eso de que te están inyectando cosas y comiendo cosas, no sube la defensa. Lo que sube la defensa es comer bien y hacer ejercicio. Claro. No hay nada más que eso y además es lo más económico. Luego, luego es estar claro de esta enfermedad. O sea, esta enfermedad se transmite por vía respiratoria. Significa que ahorita que yo estoy hablando, estoy tirando un montón de saliva y en esas gotitas hay el virus. Ahorita tenemos nosotros una separación de más de un metro. ¿Estamos bien? Mira, pero si yo me acercara y estuviéramos en menos de un metro, entonces podría transmitir. El riesgo se incrementa. Así, entonces hay que tratar de mantener distancia. Mira, de por lo menos un metro entre una persona y otro. Ese es uno. Dos, es el lavado de manos. Como al estar hablando yo puedo, digamos, mojar mi teléfono, el virus está ahí. Entonces yo te presto el teléfono, voy a agarrar el teléfono, hablas en mi teléfono, pero ya tocaste el virus y luego te tocas la cara. Si te tocas la nariz, los ojos o la boca, también se te transmite la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nosotros nos tocamos la cara 23 veces por hora. Y si alguien tiene la curiosidad, revísese. Revísese, que pasa que lo hacemos automático. ¿Pueden tratar la ida, por favor? Cuéntense ahí para ver cuántas veces te tocan la cara. Entonces, es bien fácil transmitírsela. Por lo tanto, tenemos que ser obsesivos con el lavado de manos con agua y jabón. Donde no hay agua y jabón, pues podemos usar alcohol gel o alcohol. Pero lo ideal es lavarse la mano con agua y jabón. Nosotros vamos a nuestras casas y ¿qué es lo primero que hacemos? Entramos, ¿verdad? Vamos al cuarto, arreglamos las cosas y lo primero que uno tiene que hacer es ir a lavarse las manos. Para que los niños y las niñas miren y se den cuenta que lo más importante es lavarse las manos. Pero, ¿verdad? Cuando entras en la casa porque has tocado de todo. Agarras el bus, agarras una carretilla en un supermercado, agarras todo. O sea, la mano es lo que más contamina. ¿Verdad? De hecho, ahorita nos acabamos de dar la mano frente al programa. Entonces, si uno de los dos tiene algo, ya nos lo pasamos y nos tocamos la cara. ¿Verdad? Entonces, el lavado de manos es importante. Tenemos que ser obsesivos. Reduce el 50% del riesgo de enfermedades respiratorias. Esa medida tan sencilla. Tan sencilla. Y no solo eso, es que además reduce el 40% de la diarrea, reduce la parasitosis, reduce la conjuntivitis. O sea, el mejor instrumento que hay es el lavado de manos y no lo estamos haciendo. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si hay una persona enferma, te decir, estar retirado. Pero vámonos ahora al que esté enfermo. El que esté enfermo debería estar un poco aislado en la casa, separado más de un metro del resto de gente, usando su propio pañuelo o usando Kleenex o usando pañuelos desechables. Pero hay que meterlos en una bolsita plástica, ¿verdad? Porque vos ves ahí hasta en las mismas oficinas, hay gente con gripe. Y ahí ponen el... Sobre el escritorio ponen el... El premio. El premio. Y entonces se está diseminando por todos lados. La otra cosa importantísima son los signos de alerta. O sea, cualquier persona que tenga una gripe, que mira que no va mejor, que mira que se siente peor, que le da problemas para respirar, debe acudir rápidamente a una unidad de salud. O sea, si es un niño, normalmente vas a ver que se le acelera más el corazón. Las madres saben cuál es el movimiento del corazón del niño porque lo abrazan. Entonces se le acelera el corazón a un niño chiquito, tiene problemas de respirar, se le hunde las costillitas. En el caso de los adultos también uno se cansa. Y en el caso de las personas mayores de 60 años, de repente están hablando incoherencia. Entonces dice, qué raro, ¿y por qué está hablando eso? Bueno, esa es una señal de alerta. Y obviamente cualquier gripe que vos ves, que la fiebre no baja, que continúa es una señal de alerta. Un niño que deje de mamar es una señal de alerta. Entonces tenemos que estar pendiente de eso. No podemos ver la gripe como, no, si es una gripe, es una tontería. Sí, sí, puede ser tontería, pero te puede matar. Y en ese sentido uno tiene que estar vigilando cuáles son los signos de alerta para acudir rápidamente a las unidades de salud. Y obviamente el Ministerio de Salud tendrá que cumplir su rol, pues que es hacer la vigilancia en puertos, aeropuertos y en fronteras terrestres. ¿Esa mascarilla qué es efectiva? ¿Ayuda? Esa mascarilla, ahí hay, mira, ahí hay un problema serio, ¿verdad? Porque hasta el mismo, el mismo personal de salud da el mal ejemplo con mascarilla. La mascarilla está diseñada para que yo, cuando estoy operando, no le transmita la infección al paciente. Pero si el paciente tiene algo similar, transmite a mí. Entonces la mascarilla, lo único que le sirve es la persona que tiene gripe, que no se puede quedar dos días o tres días en su casa, que sería lo ideal para que no se lo transmita a los centros de trabajo, porque ¿dónde agarramos la gripe? ¿Para el enfermo entonces? Ah, es al enfermo, ¿verdad? Para que el enfermo no la transmita, nada más. Pero si vos te la pones no te sirve para nada. Además, si vos te la pones y la andas ahí un rato, se moja. Si se moja no te sirve, porque se pasa todo. Entonces ese es para proteger al paciente para que no pase, pero el resto no tiene sentido. Ahora, si querés usar la máscara, hay una máscara que se llama N95, que parece así como pato, y que tiene un filtro, esa sí sirve. Te cubre alrededor del 90%, te filtra el aire. Pero la demás no, la demás es una inseguridad, una falsa seguridad, perdón. Bueno, qué bueno, doctor, que nos haya aclarado muchas dudas que tenemos con respecto al coronavirus y además el tema de cómo nos podemos proteger. Yo creo que es más que eso. Ustedes, los médicos, siempre están dando esas recomendaciones. Lo que pasa es que creo que lo olvidamos y seguido. No reflexionamos sobre hacer prácticas tan comunes y sencillas que nos pueden proteger. Vos sabés que con 41 días, entre 41 y 60 días es lo que la persona necesita. Se está hablando de entre un mes o dos meses lo que la persona necesita para incorporar dentro de su vida diaria el lavado de manos. Una costumbre, cambiar una costumbre, eso es lo que te dura. Y obviamente el ejemplo. Bueno, si vos no te lavas las manos y tus hijos y tus hijas no van a seguirlo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad y traernos todas esas recomendaciones que son pertinentes, que las pongamos en práctica. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.